Bueno comunidad de XRP, ya tenemos la moneda estable Ripple Dólar que ha sido ya incluida dentro de Coinbase. Coinbase ya en lista a Ripple Dólar, aún no se puede realizar comercio con Ripple Dólar, pero este es el comienzo para utilizar Ripple Dólar y el token XRP que será como una moneda puente automática que moverá Ripple Dólar. No solamente Coinbase ha enlistado a Ripple Dólar, a la moneda estable, sino que además también ha sido incluida dentro de CoinGecko, lo siguiente CoinMarketCap y poco a poco todos los intercambios tendrán exposición a Ripple Dólar aumentando la utilidad del token XRP en última instancia. Antes de comenzar con este nuevo vídeo, en este caso os traigo una nueva promoción pero para todos. Los que estáis en Latinoamérica también podéis participar dentro de este evento en CoinEx, ¿vale? El cual participas y puedes ganar hasta 4.000 dólares en premios dentro de este evento de volumen de trading y además 100 dólares que podrás ganar por registro y verificación de datos. Te voy a estar dejando el link de registro y también el link de este evento que encontrarás todos los detalles aquí abajo, las reglas del evento, os lo dejaré abajo en la inscripción de este vídeo. Os recomiendo este exchange para los que estáis en Latinoamérica especialmente, ya que es un exchange que podréis comercializar con él y además pues proporciona un montón de servicios de los cuales podéis beneficiaros, como por ejemplo pues este evento de trading, ¿no? De hasta 4.000 dólares. Abajo de la inscripción de este vídeo os dejo todos los detalles para que no lo perdáis y además también los 100 dólares como nuevos usuarios. Como decíamos al principio de este vídeo, Coinbase, el gran corredor, bueno, más bien el gran custodiador actualmente de los ETFs de Bitcoin al contado en los Estados Unidos, pues acaba de incluir a la moneda estable Ripple dólar y es que como veníamos comentando anteriormente, lo siguiente a esto es que ya empecemos a realizar pagos con Ripple dólar y que este va a estar utilizando XRP como gas para las tarifas. Sabéis que para realizar una transacción en cadena de bloques con una moneda estable necesita una moneda puente, una moneda vehículo y en este caso Ripple dólar, el gas lo vamos a tener que pagar en XRP. Con lo cual, con cada transacción además, ya sea pues de banco o no banco, vamos a estar quemando mayor cantidad de XRP al ser un token totalmente deflacionario, que quiere decir que con cada transacción que realizamos, ya sea compra-venta o transferencia del propio Ripple dólar, estaremos quemando en proporción también al token XRP. Y es que se han acuñado 350.000 dólares en Ripple dólar solamente las últimas 24 horas. O sea, quiere decir que hay una acuñación masiva de Ripple dólar porque en breve ya se pone en marcha, ya se va a empezar a utilizar por parte de los propios bancos. Entonces aquí tenemos justamente la transacción o más bien esa acuñación de 350.000 Ripple dólar. Recuerdo que esto equivale a un dólar, quiere decir que son el equivalente, bueno, 300.000 aquí nos indican. Aunque sí que es verdad que luego hubo más transferencias o más acuñaciones que se han realizado de Ripple dólar, ¿vale? Entonces podemos llegar a la conclusión de que se ha llegado a traspasar esta cifra de 300.000 dólares. Más cositas. Aquí tenemos justamente el listado, como decíamos, dentro de CoinGecko. Ya ha sido incluido oficialmente. Aún no está disponible para el comercio. Pero el valor va a ser pues un dólar, obviamente, ya que va a ir respaldado por dólares estadounidenses, ¿de acuerdo? Y la verdad que esto es un paso que estamos dando hacia adelante y que es muy importante, muy importante que ya se le esté dando esa cobertura. Esto significa que estamos a nada, estamos a cuestión de días, ni siquiera meses, ¿no? De ver el lanzamiento oficial de Ripple dólar. La verdad es que hay mucho entusiasmo. Hay muchas ganas por verlo ya lanzado. Porque va a servir, ¿vale? Va a servir para los pagos. Va a servir para los clientes bancarios, los clientes institucionales para mover valor en nuestra cadena de bloques. Más cositas que tenemos, más noticias. Fijaros. Bueno, esto lo vamos a dejar mejor al final del vídeo, ¿vale? Esto lo vamos a dejar al final. Primero quiero enseñaros el lanzamiento, esa acuñación de Ripple dólar. Aquí lo estáis viendo. Esto sí que está actualizado. Tenemos 100.000, 100.000, 100.000, 10.000, 10.000. Bueno, fijaros la cantidad de Ripple dólar que se ha acuñado solamente en las últimas 24 horas. Aquí lo tenéis, ¿vale? Trash set. Esta es la tesorería de Ripple dólar. Fijaros lo que ha crecido. Más de 350.000. Realmente aquí podemos contar incluso los 400.000 dólares que se han llegado a acuñar tan solamente en las últimas 24 horas, que es una brutalidad. ¿De acuerdo? Más cositas. Como decíamos, aquí tenemos justamente Ripple cómo se va a beneficiar, o bueno, Ripple dólar, cómo se va a beneficiar de esa regulación. Daros cuenta de que todo lo que está haciendo Ripple sigue un plan. El plan es sustituir a Tether dólar, ¿de acuerdo? Y comerse esa cuota de mercado que tiene Tether dólar. Y que Ripple lo podrá lograr gracias a la tecnología que ofrece. La tecnología de Ripple está diseñada específicamente para ayudar a los bancos a cumplir con sus obligaciones regulatorias, posicionándolo como un jugador clave en el espacio y bien preparado para el crecimiento a medida que se implementan las regulaciones criptográficas. En cambio, el futuro de Tether parece menos prometedor. Las próximas regulaciones probablemente ejercerán una presión indirecta sobre Tether, ya que su atractivo disminuirá en relación con las monedas estables que ofrecen más transparencia y un cumplimiento más estricto. Quiere decir que se le acaba el tiempo a Tether dólar. Las cuentas de Tether dólar nunca han sido auditadas. No quieren auditar las cuentas, que decir que hay cosas raras que están sucediendo dentro de la tesorería de Tether dólar, que por eso no quieren. Y claro, no va a cumplir con la regulación. De hecho, ahora mismo no cumple con la legislación mica, que es la que regula el mercado europeo. Y luego en Estados Unidos tampoco. Tampoco por ahora va a cumplir con la legislación, que tampoco existe, pero, según lo que sabemos, tampoco va a ir cumpliendo esa regulación, aunque realmente, como he dicho, faltaría verla. Faltaría ver en juego la regulación estadounidense. La regulación mica aquí en Europa para las monedas estables ya se está ejerciendo. De hecho, ha comenzado en el mes de junio. En junio empezó ya la regulación para las monedas estables. Ya es un mercado regulado en Europa. Ahora, en Estados Unidos aún no existe ese marco regulatorio, pero, por lo visto, le estaría dando la espalda esa regulación a Tether dólar. Y, finalmente, quería mostraros este análisis, el cual nos dice que XRP podría alcanzar entre los 10 hasta los 20 dólares en la próxima fuerza alcista o la siguiente tendencia alcista, ya que sigue el mismo patrón que en el año 2017. Bueno, la verdad es que cada uno da un precio totalmente diferente. Lo de siempre. XRP, nadie sabe a día de hoy el techo. Que puede alcanzar el precio máximo que puede alcanzar. Cada uno da un pronóstico totalmente diferente del otro. Yo lo único que voy a decir es que no voy a dar mi predicción porque es algo totalmente que no se puede saber. O sea, que es totalmente imposible bajo mi punto de vista de predecir el precio del token XRP, ya que tiene un potencial muy grande. Y tirar una predicción ahora mismo es como, bueno, estar intentando decir algo sin más, ¿no? Creo que ahora mismo no estamos en esa posición de intentar adivinar el precio del token XRP, ya que carecemos todavía de ese marco regulatorio, por lo menos, ¿no? Para poder darle forma al precio del token XRP. Bueno, no solamente la regulación, sino que además la adopción, ¿no? Que se ponga en marcha la utilidad del token XRP. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Os ha gustado dejar vuestro like. Y hasta el próximo vídeo, chicos.